Mi nombre es Vanessa, y soy un vampiro, y asisto a la escuela de Monstruos. Oye, mira por dónde vas. Oh, Damon. Ups. Y estos son mis padres. Este es mi papá. Es médico. Solo por la sangre. Me encanta mi trabajo. Propinas. Esto es para Mary. Y ella es mi mamá. Es la manager de papá. Y es el principal sostén de la familia. Tal como acordamos. Es un placer hacer negocios contigo. Y este es mi hermano. No es brillante. Lo atraparon por robar algo, y lo enviaron a prisión. Mis padres son vampiros extraordinarios. Pero yo soy diferente. No tengo ningún premio. Todo porque todavía no tengo colmillos. Mamá, basta. Serás la primera en saberlo. Lo he probado todo. Pastas especiales, bálsamos. Incluso busqué ayuda extraterrestre. Era mi última esperanza. Estás lista. Entonces adelante a toda velocidad. Podría sentir un poco de cosquilleo. Pero no te preocupes. Pero todo empeoró. Uh-oh. Nada ayuda. Ni siquiera los premillos. Pero creo que no es un obstáculo para mi amor. Oh, Damon. Lo conquistaré sin importar qué. Mírala. Todavía tiene colmillos de bebé. ¡Qué perdedora! ¿Quieren ver las estrellas? No tienes que agradecerme. No les hagas caso. Oh, no te noté. Damon, no puedes pelear en la escuela. Vamos. Él me salvó. Es mi héroe. Hola. Hola. Eso va a demostrar todo mi encanto femenino. Está bien. Consejo uno. Muestra algo de afecto. Guiño. Damon. Algo anda mal con su ojo. No funcionó. Paso dos. Cópialo. Intentémoslo. ¿Qué es ese olor? Me pregunto si es potable. Por favor, no lo bebas. Oye, ¿me estás copiando? Eso es divertido. Extraño, pero ya sabes. Ouch. Oye, prueba esto. Disco, disco. Se está burlando de mí. Pero si ese es el precio, entonces está bien. Sé lo que piensas. No puedes superarme en el baile. Vamos, algo tiene que funcionar. ¿Por qué nada ha funcionado? Debería haber tomado el libro de hechizos. Todo este baile me ha dado hambre. Perritos de dedos deliciosos. ¿Qué es ese maravilloso olor? ¿Y te quedaste callada? Toma todo lo que quieras. Oh, eres la mejor. Sabía que funcionaría. Es hora de prepararse para la cita. Rojo o negro. ¿Por qué no puedo usar ambos? Oye, sobrina. ¿Cómo te va? Tía Lins. Levanta la mandíbula. No sé qué elegir. Definitivamente negro. Adelgaza. Entonces me pondré rojo. Oh, es tan suave. ¿Cómo me veo? ¿Me estás escuchando siquiera? No me meteré en esto. Tal vez tenía razón. Debería comprobarlo. Sí, esto es mucho más elegante. Ahora los zapatos. Uh, siguiente nivel. Tacon a esos estúpidos. Iré sin ellos. Así que estoy lista. Solo me falta un toque final. Perfecto. Me veo impresionante. Esto servirá. Ok. Fue tan dulce. Lo siento, tengo que regresar antes de medianoche. Entonces vamos. Oh, pensé que Halloween había terminado. Vamos, aquí estamos. Aquí es donde vivo. Me siento tan bien contigo. Yo también, Damon. ¿Ah? Damon, ¿qué pasa? Me pica. Podría ser un hombre lobo. ¡Qué giro! Lo siento, tengo que irme. Oh, Damon. Tal vez debería presentárselo a mis padres. Espero que les guste. ¿Qué piensan? Cuéntanos en los comentarios. No lo vas a creer. Ja, toma esto. Justo en el blanco. Odio a los hombres lobo. Esta noche cenaremos perro caliente. No te lo perderás, ¿verdad? No tengo hambre. Vanessa está actuando raro. Creo que está ocultando algo. Sus colmillos, por ejemplo. Esto es tan decepcionante. Que incluso le pagamos a los extraterrestres una suma considerable. Dijiste que aparecerían. Por favor, y que sean enormes. Oh, como quieras. Siempre estoy cerca de Vanessa. No quiero perderme el momento cuando salgan sus colmillos. ¿Dónde están? ¿Por qué los esconde? Quizás los mostrará en la calle. Vamos, niña. Déjalo salir. Mamá, eres insoportable. Para. Muéstrales. Mamá, déjame en paz. Qué nervios. ¿Qué es esto? ¿Pelo? ¿Te pusiste un abrigo otra vez? No, mamá. ¿Qué es ese olor? ¿Es un hombre lobo? Basta de preguntas. No puedo soportarlo. ¿Qué hago ahora? Mis padres me matarán. Somos como Romeo y Julieta. O como Bella y Jacob. Oh, sí. Eso es exactamente. Somos la pareja más romántica del mundo. Hechos el uno para el otro. Mamá. Debes tener hambre. Gracias. Querida, estoy muy preocupada. No te preocupes. Siempre te apoyaré. Este parece ser el mejor momento. Mamá, tengo... ¿Colmillos? Sí. No, colmillos, no. Un novio. Oh. Solo... Quítate ese bonete. Por favor, dime al menos que no es un humano. No, no, no. Qué alivio. Debe ser algún vampiro de alta cuna. Tal vez con él sus colmillos saldrán. Vamos a conocerlo. Vanessa. Guau, ¿tan pronto? Está bien, entonces. Oh, estoy tan nervioso. Hola. Tenemos que hablar. Mis padres son personas inusuales. Quítate el collar. Pero allí está mi dirección. Y el olor. Oh, ¿te refieres a las flores? No, tonto, me refiero a ti. Oye, mi sentido del olfato es muy sensible. Tienes las mejillas demasiado rosadas. Lo arreglaré. Este es Damon. Oh, no sabía que tenías alergias. Lo siento. Soy el padre de Vanessa. Soy Damon. Encantado de conocerlo. Oh, esto no va según lo planeado. ¿Me acaba de lamer la mano? Bueno, entonces, ¿empezamos la comida? Oh, muero de hambre. Mmm, delicioso. ¿Cocinaste esto? Simplemente un manjar. Me alegro que le guste todo. Damon, siéntate en la silla. Estamos en la mesa. No puedo resistirme a una comida tan sabrosa. Oh, niño, ciertamente en crecimiento. Damon, detente ahora mismo. Oh, aún no he terminado. Tengo que salir. Ni siquiera me dejan comer bien. Muy bien, lo dejaré pasar esta vez. Creo que no les gustó. Querida, ¿hubo un perro aquí? No me digas que es él. Deben estar equivocados. Finalmente, un momento de paz. Es hora de terminar con esto. Lo encontré. Están en el 43 de la calle Sangre. Definitivamente son ellos. Es hora de regresar. Gracias, su baño es genial. Espero que te haya gustado todo. Hombre lobo sucio. Oigan, esperen. Lo han entendido todo mal. Llévenselo. Déjenme ir. Por supuesto que no, jovencita. No irás a ninguna parte, Vanessa. Lo amo. No lo entienden. Entonces no mereces esto. Es una vergüenza para nosotros. Eso es todo. No voy a volver. Ella no durará ni cinco minutos sin nosotros. Te lo dije. Toc, toc. No me esperaban. Déjame salir. Vanessa, eres tú. Damon. No me hables. Perdóname. Eres un buen chico, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo escapamos de aquí? Déjame ver. Hay algo escrito aquí. Dale me gusta y abre la cerradura. Chicos, solo ustedes pueden ayudarme a escapar. Dale me gusta y la cerradura se abrirá. Son los mejores. Funcionó. Soy libre. ¿Pero qué pasa con la jaula? Está cerrada. No te preocupes, tengo una idea. Gracias por los me gusta, chicos. Eres un genio. Míranos. Somos geniales. Pero ahora no pueden escapar. La familia más buscada. Los he estado buscando durante 20 años. Y cada vez tuvieron suerte. Siempre estuve un paso de atraparlos. Pero la suerte se alejó de mí. No importa cuando lo intentes, siempre estaban un paso por delante. ¿Quién me perturbó el sueño? ¡Mami! Esta vez no escaparán. Esta es mi mejor trampa. Ahí están. Díganle adiós a la vida. ¡Eso duele! No se muevan. Pero ahora tendré mi venganza. Oye, ¿a dónde fueron? Sorpresa. Más suerte la próxima vez. ¿Olvidaste que nos llaman los esquivos? ¡Hurra! ¡Lo logramos! Debo confesarte algo. Llamé al cazador. ¿Cómo pudiste? No te perdonaré. ¡Vuelve! Te lo explicaré todo. Ahí estás, Vanessa. Me alegro mucho de que estés bien. Vanessa, perdóname. Me equivoqué. Déjame en paz. Espera. Aléjate de ella. Chico malo. ¿Cómo pudiste? Pensé que éramos perfectos juntos. Eso es todo. Rompemos. ¿Por qué hizo eso? Lo amaba. Vanessa, querida. Te encontramos una pareja digna. Solo mira a esos chicos guapos. ¿Qué hay de ellos? No, gracias. No te preocupes, cariño. Te queremos más que a nadie. Querido, pensé que te habías ocupado de él. Déjame ver a Vanessa. La amo. Por favor, perdóname. Damon, viniste. Por favor, perdóname. Fui un tonto. Nunca te traicionaré. Tendremos una vida maravillosa por delante. Nos casaremos. Tendremos los niños más hermosos y aterradores. Eso es tan maravilloso. Estoy de acuerdo. Es hora de terminar con esto. De acuerdo. No permitimos que nuestra hija se case con un perro callejero. Nos encargaremos de eso rápidamente. Ja, ja, ja. Un problema menos. Buen trabajo, querida. Hoy nos despedimos de Damon. Era una persona maravillosa, pero no por mucho tiempo. Te extrañaré, mi amor. Nos quedaban muchas cosas divertidas por hacer. Soñé con ver películas juntos. Habríamos ido a buscar el frisbee juntos. Buen chico. Cachorro inteligente. Oh, ¿qué es esto? Me encantan las alitas. A mí también. ¿Por qué el ataúd está vacío? ¿Y dónde está Vanessa? ¿Qué es esto? ¿Quieren cambiar a Vanessa por sangre? Esa chica la tiene. Pero cuidado. Hay una ardilla eléctrica por ahí. No te preocupes. Yo me encargaré. ¿Qué clase de rey vampiro sería si no pudiera? Aguanta, hija mía. Los vampiros son los únicos que pueden comer después de las seis. Vampiro Ross no es la excepción. Y aquí viene el postre. Muffin de plátano. ¿Qué? Ya verás. Resulta que los juguetes debajo de la manta pueden salvar vidas. Esto es un aperitivo para ti. Adiós, vampiro. ¿Qué te parece tu nuevo apartamento? El vampiro está más preocupado por su cabello desordenado que por la caída. Y este debe ser el dueño de la casa. No tan guapo como Pam. Pikachu también es miembro del club de glotones nocturnos. Este chico está magnetizado. ¿Un vampiro? ¿Esto es un terremoto? Oye, ¿pueden oírme? Agárrate fuerte. Hola, guapo. ¿Me estás hablando a mí? ¿Qué? ¿Otra vez? Salgan, tenemos que hablar. Oh, vampiro, qué lindo. Tengamos una cita. De ninguna manera. Pikachu, tenemos compañía. ¿Te imaginas? Me querían comer. Esos bichos raros pálidos de ahí. ¿Nos trajiste algo? Gracias. ¡Cómelo! ¡Listo! Fuera de mi camino. ¿Estás bien? Eres rara. Adiós. Pobre chica. Le robaron el corazón. Pero no su talento detectivesco. La búsqueda de su amado ha llevado a Pikachu a una fábrica abandonada. Es hora de pensar en la riqueza de su amante. Pikachu, ten cuidado. Está siendo perseguida. La presa es más rápida que la depredadora. Pikachu no dejará que el ketchup se desperdicie, ni siquiera en una botella rota. ¿Tiene servilletas? ¿Qué? ¿Ella también es una chupasangre? ¡La tengo! Encantada de conocerte. ¿Pikachu? Tengo que presentarte a todos. ¿Pikachu? ¡Pampi! ¡Te encontré! Soy el conde Pampi para ti. Estás imaginando cosas. Veo que aceptan convertirse en marido y mujer. Pueden besarse. Pikachu, ¿qué hay de vivir para ustedes mismos? ¡Qué conmovedor! ¿Hay alguien que esté en contra de este matrimonio? ¿Qué? Es una broma. ¡El inigualado es mi maestro! Los vampiros solo pueden casarse con vampiros. Ardilla eléctrica, di di adiós a tu tarjeta. ¡Qué idiota! ¡Pikachu confió en ti! ¡Una pokebola! ¡Apúrate! Ahora lo pensarás dos veces antes de aparecer aquí. ¿Podemos comerte? Yo cocinaré. La vampira Lili es la única que se preocupa por Pikachu. Está dispuesta a arriesgarse para ayudar a los Pokémon. ¡Me dejó en el altar! El tema de la elección de hoy es que los vampiros no son Pokémon. ¿Estás tratando de arruinarme para siempre? Eso es todo lo que necesito. ¡Trumpus! No llores. Y escucha. Tienes que cambiar para que funcione. Y podrán estar juntos. ¿Estás lista para transformarte? Definitivamente. ¿Tengo que convertirme en un vampiro? Vas a ser una reina vampiro. Un poco espeluznante. Se verá mejor en la vida real. Es todo para ti. ¡Oh, gracias! ¿Más? Empecemos con las cejas. Vamos a desplumarte, pollo. No me rendiré. Ya lo veremos. ¡No lo hagas! ¡Eso duele! ¡Detente ahora mismo! ¡Ups! ¿Estás bien? Oye, ¿qué pasó con mis cejas? Ya no soy una ardilla. Soy un tigre. ¡Eso es genial! ¿Y tú? Los vampiros no se reflejan en el espejo. ¡Fue un accidente! Será diferente a partir de ahora. ¿Cómo los lavo? Creo que esto ayudará. Vamos a ver. ¡Guau! ¡Se siente tan bien! Vamos a ver. Eso no ayudó en absoluto. Tal vez el dispositivo no tenga suficiente potencia. Puede agregar más. Pika, ¿qué estás haciendo? Estoy atascada. ¡Au! ¿Qué hay de eso? Ahora estoy parida como un vampiro. Espera, ¿a dónde vas? ¡Vamos! La abuela quiere ganar la feria este año. ¡Oh! ¿Alguien tiene antojo de harina en lugar de sangre? Aquí estoy. Vamos a empolvarte un poco. Pikachu, ¿querías estar pálida? Entonces, cierra los ojos. Lo tengo en la nariz. Pika, ¿de nuevo? Lo siento. ¡Guau! ¡Gracias! Basta. Aún no somos perfectas. ¿Has ido a la peluquería últimamente? ¡Bú! ¿Yo puedo hacer esto también? ¡Bú! Así, entonces atacaremos juntos. ¡Oh! ¿Qué tan infantil es eso? ¡Me aburren! Es imposible de romperse al de aquí. Bueno, sigamos transformándonos. Si no te das prisa, te quitarán a tu vampiro. ¡No puedo creerlo! ¡No! ¡Vampiro! Pikachu, alguien se puso nerviosa. ¡Guarda eso! ¡Mi pelo! ¿Qué le pasó? ¿Hay algo malo con él? Es un poco corto para mí. Es fácil de arreglar. Gel slime de pantano. Los vampiros no tienen maquillaje normal. Déjalo actuar. ¡Qué peine tan asqueroso! Con este cabello serás considerada una vampira. ¡Es tan largo! ¡Gracias, Lily! ¡Estoy irreconocible! Si soy un vampiro, necesito agregar rojo. ¡Te ves bien! ¡Me iré, entonces! ¡Aún no! ¿Qué pasa con los colmillos? Lo sabrás cuando estés lista. No hagas ruido. Los vampiros tienen un sueño muy sensible. Cuidado. ¡Oh, mira! ¡Lo he estado esperando desde siempre! Deja de actuar. Estamos aquí para hacer un trabajo. Solo... No quieres que se despierte. Quizás debería irme. Espera. Aún no hemos terminado. No nos vamos a ir sin un par de colmillos para ti. Hace mucho tiempo que quería hacer esto. Oye, ¿por qué no tomamos esos? Lo logramos. ¡Vamos! Salgamos de aquí. Muy interesante. ¿No es el Pokémon que todos buscan? Mi señor, despierte. Tengo noticias. Señor. Espera un momento. ¡Es ella! ¡Pikachu! ¿Es una broma? ¿Tú hiciste esto? No, señor. Lo estoy buscando yo mismo. ¿Dónde está mi sangre? Justo lo que necesitas después de una siesta. ¿Qué quieres? Señor, creo que vi a su fugitivo. ¿Un fugitivo? La tuve en un... ¿Cómo se llama? Señor, debe estar hablando de una pokebola. Oye, Pikachu. Está vacía. De ninguna manera. ¿Dónde está ella? No lo sé, señor. Eso no funciona. Tú, vuela conmigo. Estuvo cerca. Por favor, no luches. Mami es tan orgullosa de mí. Sonríe. Solo un poco más. Papi, ¿qué has hecho? Espera. No he terminado. Lo arreglaré. Oh, no. Esto está mal. Lo haré yo misma. Está bien. Entonces no eres una artista. Eres un cartón. ¡Terminé! Mira. Los vegetales están atascados. ¡Queso! Está bien. No necesitaré eso. Mira, ya casi somos gemelas. Creo que podemos completar tu apariencia. Estoy lista para cualquier cosa. Entonces podemos tomar un atajo. Si muertes, te pongo un bozal. Está bien. Encontraremos otra manera. Así hasta mejor. Se lo queremos a continuación. Es hora de disfrazarse. ¡Trom-foot! Mira, soy un vampi-dash. ¿Eso está mejor? Bueno, cinco de diez. Está bien. ¡Trom-foot! Ahora, ¿eso es un aguijón? Mira los colmillos en mis manos. Eso es aún peor. Eres divertida. Bien. Último. ¡Trom-foot! ¡Miau! Todavía no eres un vampiro. ¡Muerten! Bueno, entonces no lo sé. Lo sabía. Inténtalo. Y termina tu cosplay. ¡Guau! ¡Genial! Gracias, Vampirella. Gracias. ¿Qué estás haciendo? Ahora que confías en mí, es hora de terminar la transformación. ¡Puedo sentirlo ahora! ¡Oh, sí! ¡Es una gran sensación! Es hora de merendar. ¡Auch! ¡Auch! Vampirella. ¿Quién está contigo? Traje a la chica nueva. ¿Otra vez? ¡Vengan! ¿Dónde han estado? ¿Encontraste al Pokémon? ¿Y quién es esta? ¡Hola! ¡Hola! Ella será mía. Señor, ¿qué pasa con Pikachu? ¡Vete! ¿No ves que estamos teniendo una conversación? Eso es muy dulce, pero... ¡Es ella, señor! Olvídate de la estúpida artilla eléctrica. Probablemente se sentó en una silla y se volvió eléctrica. Y esas orejas. Ella también dispara con eso. También con los ojos ingenuos. También es el ketchup. Creo que está a punto de explotar. Era tan divertido. ¡Oh, no! Creo que es ella. ¡Esto es por llamarme estúpida! ¡Por las orejas y el ketchup! Estoy tan contenta de estar de vuelta contigo. Pikachu se dio cuenta de que no debes cambiar por aquellos que no te aman. Es mejor estar con aquellos que te aceptan por lo que eres. ¿De dónde secaste esos colmillos? ¿Qué? ¡Ah, ignóralos! Ya pasó tu hora de dormir. Déjame arroparte. El pasado no parece querer dejar ir a Pikachu. Los vampiros han vuelto por ella. Pero esta vez no tiene miedo. ¡Guau! Están muy enojados. Chicos, por favor, si alguien puede oírme. ¡Sálvenme! Ash, deja de hablar por un segundo y mejor escucha a Pichu. Tal vez eso te detenga. ¡Al fin! ¡Mira eso! Hoy escapó a las calles el villano Ross. ¡No otra vez! Ash, parece que tienes compañía. ¿No esperabas que volviera, verdad? Esto definitivamente no es algo para lo que Ash estuviera preparado. Pichu, creo que viene por ti. No tienes dónde correr. Solo ríndete y métete en la pokebola. ¡Oh, no! Ross ya tenía el ojo puesto en la colección de Ash. Definitivamente no traba nada bueno. ¿Quién sabe para qué los quiere? Ash, estás despierto. Date prisa y salva a los Pokémon. No tienes mucho tiempo. Creo que ha llegado este día. Si no lo abres ahora, será tarde. Me pregunto qué es esto. ¿Algún tipo de anillo? Es hora de salir de aquí. Pero la curiosidad es más fuerte que el instinto de supervivencia. Ash no sabe muy bien qué hacer. ¡Guau! ¿Qué es esto? ¿Un portal? Ash, ¿cómo hiciste eso? ¡Hola, es Sonny! Así que a él pertenecía el anillo. Supongo que el erizo aún no se ha despertado. Oye, ¿quién eres y cómo llegaste allí? ¿Estás loco? Estaba en casa. ¿Qué está pasando aquí? Si esto es un sueño, te vas a derretir. ¡Ya me mojaste! Será mejor que me ayudes a recuperar a mi Pokémon. ¿Ross sigue aquí? Sonic había atrapado villanos peores que ese. Por supuesto, Ross estaba asustado. Solo es una distracción. ¿Me extrañaste? Vamos, Sonic. Le darás un infierno. No es una gravidad. Consigue un arma más grande. Esa es una historia diferente. Pero el equipo de Ross no tiene intención de rendirse. No creo que Rappi Dash esté de humor para jugar con anillos. ¿Ash está teniendo pesadillas? Oh, no. Entonces no es un sueño. ¡Ayuda a alguien! La guardia Rappi Dash no tolerará el ruido de su prisión. Oh, no. Es ella otra vez. Necesitamos desesperadamente refuerzos aquí. Una última Pokébola. Date prisa, Charmy. Estamos en peligro. Tienes que sacarme de aquí. No es así como Charmander planeó terminar su picnic. Charmy no usó la llama. Pero ¿quién lo hizo? Parece que esta prisión es demasiado pequeña para los dos Pokémon de fuego. Solo quedará la más fuerte. Charmander carga su ataque. Rappi Dash esperaba ver algo más impresionante. Ella también domina la técnica del fuego. Parece que los poderes son iguales. ¡Ash, guarda tu bate! Van a volar por los aires. El extintor debe enfriar a Rappi Dash. Ahora el equipo de Ash tiene la ventaja. Oh, oh. Simplemente enojaron a Rappi Dash. Por mucho que Charmy quiera, tendrá que darse por vencida y volver a la Pokébola. La llama es la última esperanza que comienza a apagarse. Eso es todo lo que necesitaba para la colección completa. Gracias a Ash. Ross va a vender a todos los Pokémon y va a romper por completo el espíritu del entrenador. Ross libera a los nuevos guardias, que intenta pasar el armadillo a Abra y la abeja Beedrill. Y vigílenlo. Abra se encargará de eso. Ash ahora está completamente a su merced. Sonic tuvo más suerte. Aunque todavía no ha vuelto a casa. Oye, ese chico en la pantalla parece familiar. He reunido a los Pokémon más raros. Estoy dispuesto a regalarlos por un precio razonable. No pierdas la oportunidad. Ahora Sonic sabe cómo encontrar al villano. Pero no podemos arruinarlo como la última vez. Sonic tendrá que hacer un entrenamiento serio. Puede que tenga que enfrentarse a todos los Pokémon a la vez. Pero el desafío solo entusiasma al erizo azul. Debe salvar a Ash y a los Pokémon. Creo que está listo. Solo tenemos que asegurarnos de que sea lo suficientemente rápido. ¡Guau! El velocímetro está fuera de serie. ¿Qué? Ese es un récord antiguo. Eso está mejor. Sí, Sonic definitivamente está listo ahora. Nada lo detiene. La subasta ya está abierta. El primero es Meow. Un lindo por fuera, pero depredador de corazón. ¿Es esto una exhibición de gatos o un evento de licitación serio? Ross parece estar perdiendo audiencia. Los inversores están decepcionados. Ross no tiene nada que hacer más que mostrar al Pokémon en acción. Meow no está encantado de que lo vendan como una cosa. ¿Quieres jugar al gato y al ratón? Yo puedo hacer eso. Meow se dio cuenta de que es mejor vivir rico que con un lunático así. ¡Mira esta monada! ¿Cómo no puedes llevártela? Los accionistas están confundidos. Eso es como deberíamos haber comenzado. Ahora todos quieren su propio Pokémon. ¡Vendido! Ahora es el turno de Snorlax de supervisar a Ash. Ash ya no se quedará aquí. Necesita idear un plan de escape de inmediato. ¡Qué rica dona! Snorlax no puede resistirse a algo dulce. No funcionó, ¿verdad? Aquí vamos de nuevo. Snorlax nunca pierde la oportunidad de masticar. Puedo tener una. Ash se ofrece a cambiar la caja entera por el manojo de llaves. Una caja entera. Aunque el Roll se quejará, pero son muy ricas. El amor por los dulces se hizo cargo. ¿Cómo resistirse a un postre así? Ash ha logrado librarse. Solo queda recuperar a sus Pokémon. Ninguna cerradura puede detenerlo ahora. Tal vez esté atascado. No, es Snorlax que ha estado comiendo demasiado. No parecía tener la fuerza de digerir la caja entera. No te sientas mal, Ash. La vida es como una caja de donas. No sabes cuándo te va a tocar una mordida. Ash no puede encontrar la paz mientras sus Pokémon están en peligro. Creo que ha habido una renovación reciente aquí. ¿Qué desconsideración dejar atrás las herramientas de trabajo? Podrías intentar salir por el conducto de ventilación. Un par de golpes con el Mjolnir y la rejilla comienza a tambalearse un poco más y Ash volverá a respirar la libertad. Ash, date prisa. El guardia podría estar en cualquier momento. Ahora Ash entiende los Pokémon en las Pokébolas. Me pregunto qué hay en esa habitación. Es Jigglypuff. Su concierto está en pleno apogeo. No, Ash. Parece un rayejón sin salida. Mejor vuelve antes de que sea demasiado tarde. ¡Qué miedo! Estaba tan cerca de fracasar. Tenemos que encubrir toda evidencia ahora. Ash, date prisa. No puedes quedar expuesto. Todo parece estar listo. Ash todavía no sabe cómo salir de la jaula. Pikachu, ¿eres tú? True Food Delivery especialmente para Ash Ketchum. Ash no recuerda haber pedido una baguette. El no estar al tanto no lo exime de pagarlo. ¿De dónde sacaría dinero? En la prisión. Aunque ¿qué le haría por robar meterlo de nuevo a la cárcel? Tuvo suerte esta vez, pero Ash ahora se lo debe. Oh, oh, es duro. ¿Está hecho de metal? Ahí es donde Ash tenía razón. Es una baguette troyana. Es la clave de su libertad. Ahora estará fuera de la jaula en poco tiempo. Ash tiene exquisitas. Rose envió a Evie a hacerse cargo. Y ella está realmente interesada en lo que está haciendo Ash. ¡Qué giro! Evie no parecía sospechar nada. El Pokémon se puso celoso de que Ash tuviera una lima de uñas tan avanzada. No, 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 no. Quizás pueda prestársela a Evie. Nadie puede resistirse a los encantos de Evie. Oh, no, Ash. No la dejes escapar. ¿Se acabó todo? Parece que la fortuna le ha vuelto a sonreír a Ash. Beedrill se ha hecho cargo. Ash, ¿estás segura de que es una buena idea molestar a la abeja? La abeja misma está escandalizada por esta insolencia. Pero Ash no piensa dejar de burlarse. Así que la abeja se enoje. Ella lo tranquilizará rápidamente. Pero primero ella tiene que atraparlo. ¿Funcionó? Las inevitables picaduras están cada vez más cerca. La banda. Vamos, abeja. Vuelve a la colmena. ¡Eres un chico arriesgado, Ash! Oh, no. Bueno, no te emociones demasiado. Ash definitivamente está atrapado ahora. No hay manera de que pueda escapar ahora. ¿Pero qué es esto? ¿Sonic? Incluso Rappi Dash no pudo reaccionar tan rápido. Llegas justo a tiempo, Sonic. Ya sé qué hacer. Distraerlos. Sonic no da ninguna posibilidad de ser golpeado. Atrapar Pokémon es la vocación de Ash. ¿Qué? ¿A dónde fue? Creo que Abra se escapó. Sonic, eso es imposible. Nunca encontraremos a ese Pokémon ahora. Oye, yo sé dónde encontrarlos. La subasta aún no ha terminado, lo que significa que todavía hay esperanza. ¿Y el próximo lote? ¿Qué? ¿Escucho dos millones? Abra ha venido a advertir a su jefe que el prisionero se ha fugado. Pero parece que no necesita hacerlo. Él mismo está buscando a Ross. Ahora se da cuenta de todo y decide no estropear la sorpresa. Solo por Pichu la gente está dispuesta a dar una fortuna. Ross está siendo destrozado con ofertas. Ash nunca se le ocurriría hacerle eso a su Pokémon. Estás atrapado, Ross. Pero no parece que vaya a volver a prisión. Estás atrapado en una esquina y tienes que escapar. Especialmente cuando hay alguien más rápido que tú. La velocidad de Sonic ha llegado a su límite. Es tan rápido que el tiempo se ha detenido para él. No acarices al erizo contra las agujas. Él podría pinchar.